Música Derivado de la importancia que tiene la avicultura en México, al ser una de las principales fuentes de ingreso y alimento a nivel nacional, MSD Salud Animal inauguró en Querétaro el primer taller de servicio a incubadoras para la vacunación, maquinaria de granja y refacciones. Este showroom es el primero en su historia en MSD dedicado especialmente a las máquinas de incubación. Lo que va a hacer es ayudarnos a ser más ágiles en la respuesta de nuestros clientes, en tener un espacio totalmente dedicado a mejorar ellos y nosotros en técnicas de vacunación. Con estas instalaciones, el propósito de la farmacéutica es disminuir el tiempo de respuesta a sus clientes, además de brindar un servicio directo de mantenimiento de las máquinas para la inmunización. Entramos en una nueva etapa de acercamiento con el cliente. Nosotros claramente no vendemos máquinas, nosotros no vendemos servicios de incubadora, sino que nosotros queremos dar ese plus. Somos una compañía que invierte 20%, 25% de todo que se factura investigación de desarrollo. Tenemos ya una innovación muy fuerte por el lado de vacunación y de prevención. Y la parte de dispositivos, de vacunación. Este taller es operado por el equipo Aprecia, encargado de apoyar a los trabajadores de incubadoras con miras a profesionalizar su labor. El taller nos sirve para dar el servicio a los equipos preventivos y correctivos para su correcto funcionamiento para la aplicación de las vacunas. La otra función primordial con la que cumplen estas instalaciones es ser un espacio en el que los clientes y nuevos prospectos puedan familiarizarse con la tecnología de MSD. Ahorita contamos con un equipo nuevo de aspersión que se llama Midas. Es un equipo de última generación, el cual consta de mantener siempre una presión estandarizada y constante. Y observar los trabajos que se llevan a cabo para mantenerlas siempre en óptimas condiciones. La oportunidad de estar directamente con ellos, de mostrarles toda la tecnología y el avance que tenemos, el tipo de servicio que estamos otorgando, con refacciones necesarias y a su vez tener una rapidez de hacer un mantenimiento y poder entregar el equipo para continuar trabajando. Es muy difícil, creo, entender qué es lo que se puede ganar con un equipo cuando uno no lo puede ver. El hecho de tenerlo al frente, ver las ventajas técnicas que tienen. Durante la inauguración de este taller, MSD reconoció al equipo Aprecia, que incluso durante los dos años de pandemia mantuvo sus operaciones en beneficio de la avicultura nacional. Las plantas de incubación, así como las granjas, seguían produciendo tanto pollito como huevo, entonces no podíamos parar nosotros tampoco. Es nuestro equipo de incubadoras, es importante mencionarlo, y es nuestra primera línea, es nuestra línea principal de cara al cliente. Poniendo a la disposición del sector avícola mexicano estas instalaciones, MSD Salud Animal se consolida como un aliado del sector avícola a través de un acompañamiento completo de innovación y tecnología. MSD tenemos la misión de la innovación, entonces invito a todos los avicultores, si es que no los hemos visitado ya. Pueden contar con el MSD, sí, sea con su personal, de las grandes inversiones que hacemos, de nuestra gente, de nuestra persona, persona capacitada. Es importante para que la avicultura sepa el compromiso que tenemos como MSD, para que ésta crezca, para poder llegar a más clientes, a más personas. MSD Salud Animal MSD Salud Animal